...unión moral de falta de creación dentro de su volante, tiene muy buenos elementos pero todos no son creativos el volante destructor prácticamente, un 6, este muchacho Salinas es el que prácticamente llevó de la mano al unión moral de repente por la experiencia que tiene, pero este Yoneco Obregón con dos cabezazos que todas las pelotas aéreas si va un buen elemento dentro del área por la pelota aérea pero por arras de suelo no va, porque se le dio el partido, son sus oportunidades, tres oportunidades dentro del área para poder concretarlas pero no lo hizo, pero si llegó cuando la pelota fue aérea, lamentablemente para los colores de unión moral un centro jugador o un delantero como él debe manejar los pies y debe dar la cabeza bien para unión moral tres puntos que suman seis